Bueno, y alguien, y cualquiera, y de pronto, tiene 60 años. Bueno, yo ya he dado ese codo. No importa. Las edades significan cosas en relación a lo demás, no solos. Una persona puede representar perdurabilidad y atravesar numerosas generaciones por su propia libertad, rebeldía, capacidad, por las ruinas de su inteligencia, lo que quieran. Pero pongamos 60 años. Pongamos los 60 años de Madonna. Madonna es un ser explosivo. Es una reformulación del arte y del espectáculo. Ha llegado muy lejos y ha organizado espectáculos que ahora se llamarían performances. En las artes plásticas impresionantes, desafiantes, y aún sigue, y cada vez más. Ahí está Madonna. Días atrás habría cumplido Michael Jackson. Michael Jackson no llegó a los 60 años, como se sabe. Su vida fue admirable, revolucionario y en tinieblas. Desde niño, su propio padre lo forzó a someterse a inyecciones de castración química para mantener la misma voz aguda con los Jackson Five, que eran todos los hijos con un éxito enorme para la empresa Downtown, Motown, disculpen ustedes. Y allí, en adelante, se fue transformando en este artista completamente revolucionario, diferente, desconcertante, pero admirable, que fue Michael Jackson. Madonna, sí, vigente a los 60, como nunca. Michael Jackson no alcanzó a verlos. Claro, uno diría, pero Michael Jackson tenía tanto talento y tanta dentro y tanta tormenta mental, psicológicamente, de otra manera que no pudo alcanzar 60 años, sin llegar antes a convertirse en un pequeño monstruo, como lo fue. Pero esa música y esa manera de expresión, incluso con el cuerpo, nos lleva a preguntarnos, me parece, ¿quiénes entre nosotros nos pueden atrever a guardar secretamente, imprevistamente, sin saberlo, como Michael Jackson, un freak?